Campeones a partir de 50 años, hoy os traigo un nuevo modelo que vamos a probar, la Saucony Endorfit Drift Una voladora, super ligera, con buena estructura delantera, trasera, una amortiguación masivalista con plaga antirroca, así que vamos a probar la zapatilla, vamos a hacer una subida de 400 metros de nivel positivo 5 kilómetros de subida constante y otros 5 kilómetros de bajada constante pero por zonas técnicas Es impresionante como ajusta esta zapatilla, impresionante Super ligera, drop 6, un apple de microfibra, con tecnología speed roll, mirad como ajusta Como un guante, es un guante esta zapatilla, así que vamos a probarla, vamos a tocar varios terrenos y luego nos vamos al pupitre, a medirla, a pesarla, etc, lo de siempre Pero la zapatilla se nota super ligera, flexan bien, quedan como un guante Así que vamos para arriba, a ver que tal Hola chicos, bienvenidos nuevamente al canal, estamos en el pupitre para analizar la Saucony Endorphin Rift Una zapatilla para correr largo pero a ritmo vivos Un ADN de competición, de buscar el crono en las carreras Os voy a enseñar el apple, super elástico, super transpirable Está formado por dos polímeros, el poliéster y el elastano El elastano es un polímero que está enfocado a dar elasticidad al tejido También se usa en las medias suelas, en las suelas, en los neumáticos, etc Es un polímero que tiene esa característica de dar elasticidad a los propios componentes Con lo cual es un apple muy, muy transpirable Mirad ya el deshilachado que hay aquí Y yo lo he usado poquito, mirad La terminación esta Me da a mí la sensación de que este apple sí Es muy elástico, ajusta muy bien Pero la durabilidad va a ser poca Lo digo porque yo ya le he sacado un par de horitas Y esto ya me ha empezado a deshilacharse ¿Lo veis? Mirad esto Al final del vídeo ya diré las sensaciones que tenía con esta zapatilla Porque la he cogido esta mañana en la montaña La he hecho poquitos kilómetros Pero para mí es suficiente para saber el comportamiento de esta zapatilla Un apple que va a estar reforzado con termosellados, TPU Y un generoso refuerzo en la zona de la puntera para protegernos nuestras uñas Esto me ha sorprendido en esta zapatilla que es tan ligera Y sobre todo El gran refuerzo de la zona del tobillo Mirad que contrafuerte O sea, es sorprendente esta zapatilla Con lo ligera que es y lo estructurada que está Así que es cierto que por aquí no tiene nada Nada, 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 todo esto Pero la zona del tobillo que es fundamental para que no nos lesionemos Está reforzada Va a aguantar bastantes kilómetros E incluso también Este detallito que ya se hace falta en muchas zapatillas de trail Luego el ajuste Esto es un calcetín Te pones esta zapatilla y es súper cómoda Una lengüeta estilo neopreno Esto me ha encantado Estoy mullido Porque al apretarte no te estrangula el tobillo ¿Vale? Te deja circular la sangre normalmente Porque se realiza la presión aquí ¿Vale? No como nuestras zapatillas que te dejan una lengüeta minimalista Te apretas Y en cuanto te apretas un poquito más de la cuenta Ya te estás haciendo daño Sin embargo esta tiene el detallito Del tirador ¡Bum! Te lo subes Te lo apretas Excelente Esto me ha encantado ¿Vale? Y luego otra cosa Otro detallito importante Los cuatro ojales ¿Vale? Cuatro ojales Que vas a poder apretarte la zapatilla a tu gusto O más para arriba o más para abajo ¿Vale? A mí esto me parece un acierto Y además que te ajusta muy bien Porque es más rígido y por lo tanto te abraza Te abraza suavemente la zona del tobillo Eso la verdad es que me ha gustado muchísimo En cuanto a la media suela Una media suela súper blandita Súper blandita PWRAN PB Un material desarrollado por Saucony Muy ligero Comentan ellos que es muy reactivo Sí que recupera bien A su forma original Pero yo al final del vídeo Me voy a mojar Y voy a decir la realidad De esta media suela ¿Vale? ¿Veis esto que es muy chicloso? Tiene placa antirroca Flexa muy bien ¿Vale? Pero Es una media suela Muy chiclosa Demasiado chiclosa ¿Vale? Mirad Mirad Qué chicloso es este Voy a medirla con el tirómetro Pero se ve súper chicloso Vamos a medirla bien Vamos a calibrar esto A ver 6.5 6.5 6.5 6.5 4 5 ¿Vale? Bueno Vamos a comentar Las sensaciones Que me han causado Estas zapatillas Las endocitris Media suela Demasiado Blandita Poca densidad Poca potencia De subida Porque esto cede demasiado Al ceder demasiado Gastas Una energía Brutal Aquí se pierde Muchísima energía Y luego En las zonas técnicas Flanea Flanea Ya que esta media suela Es sumamente blanda Con lo cual Son unas zapatillas Para terrenos Muy sencillos Entrenamientos De arenilla Sí Pero cuando te metas Por terrenos técnicos Estas zapatillas No responden Absolutamente Nada Aquí ya se ve Un hilito Con 10 kilómetros Esto se clava Es muy molesto Y sobre todo El flaneo Peso 68 kilos Y ya flanea ¿Vale? Crea mucha Inestabilidad Son inestables Y subiendo Incómodas Porque Esto como es tan blandito No tiene soporte Y cuesta muchísimo Subir Con lo cual Para mí Son unas zapatillas Para entrenamientos De arenilla Y poco más Me han defraudado Pensaba yo Que esto iba a responder más Pero No Es un chicle Inestable Y No recupera Como te han recuperado Por lo tanto Para mí No es una zapatilla Ideal para la montaña Con 10 kilómetros Mirad lo que me ha hecho La zapatilla Aquí ¿Vale? Esto Me ha levantado la piel En nada En cuestión de 10 kilómetros Suela Sí Un taqueado muy agresivo Pw red track Un taqueado de 4 milímetros Prominente Pero ¿Y qué? Si yo luego tengo aquí un chicle Inestabilidad La placa de roca Aquí no se aprecia Prácticamente ¿De qué me sirve a mí Un taqueado tan agresivo? Si luego tengo un chicle aquí Inestable Completamente Inestable Una Un chicle Pero vamos Un bomber Mirad No me sirve para nada Por muy buena que sea La La suela Entonces Yo no me la jugaba Con esta zapatilla Me compraría Otro Otro modelo No sé Es Genesis Prodillo Caldera 7 Algo así No me la jugaba Con esta zapatilla La plantilla La plantilla Es cómoda Esta plantilla De 5 milímetros La vamos a pesar De Eva Vamos a ver El peso de la plantilla La plantilla Sí que es cómoda Vamos a ver Por si hay alguien Interesado En esta zapatilla 17 gramos Es ligera Medida Metatarso 9,7 Talón Se puede poner plantilla Poderlo Sin problema Se con 7 Antes de que se me olvide El draw de la zapatilla Draw 6 33 27 Ideal para carrera La zapatilla De la socorrento fit drift 44 9.5 UK 28 centímetros De pie Aquí la tenemos 271 gramos Una zapatilla Extremadamente Ligera Para correr largo De lo más ligero De lo más ligero que he visto Con la comodidad extrema Ajuste muy bueno Tejido que no va a durar Mucho la montaña Esto se va a romper Muy fácilmente Muy chiclosa Inestable No recomiendo Esa zapatilla Me tengo que mojar Vale Igual que recomiendo Otras zapatillas Esta no la recomiendo Recomiendo Otros modelos Bueno chicos Me despido Espero que os gusten Estos vídeos Ya veis que soy Más claro que el agua No recomiendo Esa zapatilla Otra sí Como Genesis Prodigio El TV5 Cadera 7 Son zapatillas Que si responden Que tiene una estructura Que te van a proteger Muscularmente Etcétera Sin embargo Esta zapatilla Yo No la compraba Así que Nos vemos en el próximo vídeo Creo que voy a colgar Algún vídeo en la montaña Vale Para que veáis Un poco el comportamiento De las zapatillas Y seguramente Que lo haga Con la Salomón Genesis Es una zapatilla Que me está gustando Bastante Y nada Nos vemos A la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.